Te voy a dar la versión fácil, te la quiero hacer fácil para que la puedas hacer, no te compliques la vida, no te asustes, el tema de la levadura, que no, que sí, que me crece, no me crece acá, va todo de una, todo adentro, funciona todo, así que arranca Monita, ¿cómo estás? Muy bien, espectacular. Bueno, entonces yo te voy a ir preguntando, atenta te quiero Moni, vamos a arrancar entonces, harina, harina en un bowl, ¿sabes cuánto harina vas a poner? ¿Un kilo? No, 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 fíjate vos Moni, ¿cuánto harina? Un kilo, un kilo, sí, un kilo bien. Claro, ahí va, le vas a poner harina y le vas a agregar entonces un poquito de sal y le vas a poner azúcar, todo adentro del bowl, te la estoy haciendo fácil, 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 para que no reniegues, todo adentro del bowl y para que sobre todo no temas con el tema de la levadura, no temas con el tema, mirá, es un poco redundante. Pero si tenemos calza solucionado. Olvidate que te van a quedar bien porque siempre te viene fresca, está buenísima. Ahora, agarraste sal y azúcar, levadura, harina, mezclaste todo, vas a hacer una coronita y en el centro, así como está de una, fíjate, acá lo tenés, agarrás el cubito. ¿Qué tenés coronito vos? Lo vas a abrir, tengo coronita. Y importantísimo, una vez que lo abrís, mirá, lo vas a desgranar, se ve bien fresquita como se desgrana con la mano, es fresca, es rica, sale un aroma buenísimo. Yo te recomiendo que la desgranes toda por encima de la harina. Fíjate lo bueno, lo bueno que está esto, queda espectacular. Ahora tenés la corona de harina, tenés el cubito de la levadura y vas a poner leche. Leche que te recomiendo que esté tibia. Tibia que no significa caliente. Te pido por Dios. Tibiecita. Siempre que vos trabajes la levadura es importante que midas la temperatura del líquido que vas a incorporar. No la matás, pobrecita. La matás. La matás. 480. Exactamente, que tiene que estar tibia, ¿sabés qué es? Es que vos puedas poner la mano y no te quemes, que la sientas como a temperatura corporal. Ah, tibia. Tibia, sí, tibia, tibia. Agradable. Es como bastante parecido a tibia. Tibia, tibia. Y ahora, mirá qué fácil. Pero para, o sea, tibia. Claro, caliente no, tibia, tibia. Como muy caliente la matás. Me encanta la receta. No, esta es buena, es buena, queda muy bien en serio. Te decía, caliente la matás y demasiado fría. Fría tampoco va. No, no es que no va. Tarda más, tarda más. Y hoy, que he feriado, que estás en casa y tenés a todos los chicos dando vuelta, que no fueron al colegio. Los quiero para el mediodía, para la tardecita. Es un planazo. Porque esta es una de esas recetas en las que vos podés meter a toda la familia. No lo metas a los pibes. Sí, déjalo. Pero, Santiago, ¿por qué no? Dejalo. No vayan a verlo dibujito. Mis hijas duérfenas, ¿sabes qué? Las tengo que despertar cuando llego a casa. Porque son teens, tus hijas. Claro. No son tan niñas. Ya están como en una etapa más... Para los rompas. Manejan el ATR, manejan el AR. Manejan autos. Después vamos a aprender a entender a tus hijas hoy. Sí. A mí me cuesta igual. El idioma, por lo menos. Yo todavía no te entiendo mucho el idioma. Y eso que estoy con los niños de Morphe Kids, que son divinas, y ellos manejan. Claro. Igual manejan un ATR y esas cosas. Son muy chiquitos y igual me dicen, yo era ATR de verdad. ¿Cómo estás hoy, Tommy? Hoy, ATR. Imagínate que me costó encontrarlo. A pibes, por favor. Que ya vamos a aprender todo porque hay como muchas cosas que se me fueron de generación. Ahora, sigo con este pan. Fijate lo que pasa con la masa. Tengo harina, sal, azúcar, la levadura que la puse directamente en el bowl. Y después uní todo con un poquito de leche. Fijate lo que voy haciendo. Voy amasando, pero con movimientos bien cortitos. Yo no quiero acá que vos te vayas como, no me hagas esto, no rompas la masa. No me rompas la masa. Ponele amor, ponele cariño, con suavidad. Movimientos cortitos, ahí, chiquititos. Ahí va. ¿Hasta cuándo? Hasta este momento. En el que tenés el bollito listo. Y cuando lo tenés así listo, ¿sabés qué haces? ¿Qué haces? Lo estirás un poco, lo abrís un poco, agarrás un poquito de manteca y te empezás a concentrar. Concentrar. ¡Oh, la, la! El cornetito. De los servicios, ¿no? Lamento de todo, de los servicios. De los servicios, de peso, ¿no? De peso también. Claro, también, hay muchos aumentos. Claro, bueno, está bien. ¿Por qué te digo que te concentres en lo que te da? Ah, ese está bueno. Bueno, no, en ese no. En lo que te da bronca, ¿por qué? Porque yo pongo la manteca y vas a empezar, claro, vas a empezar a ver que parecería que no se une, pero acá agarrás, pensás en algo y o en alguien y le entras a dar. Y acá y le entras a dar. Pero acá, no, bueno, bueno, chicos, pero es así porque los feriados también están buenos para eso. Esto es así, chicos. Hay que darle, hay que darle, porque ¿sabés qué pasa? Claro, porque si no, esto nos incorpora. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba en casa, ¿no? Ay, no, bueno, chicos, no se vayan, no se vayan. No, está bien. Estaba en casa. Estás con bronca, mamu, ¿eh? ¿Vos decís que estoy con bronca? ¡Qué buenas cosas! Llegué y me agarré la boletita de las expensas. De las expensas. ¿Y sabés qué hicieron? Las expensas. Voy, agarro, ¿cómo? Pero 700 pesos más. ¡No! No está bueno, chicos, no está bueno. No sé qué te pasó, vale, tirame algo, a ver. Algo, algo, decime algo. No, no, me clavo el visto. Te clavo... ¿Cómo? Me clavo el visto. ¿Y no se contestó? Me clavo el visto. ¿No se contestó? Me clavo el visto. ¿Quién me clavo el visto? ¡Tomá! ¿Quién me clavo el visto? Para vos, tenemos. ¿Cómo le vas a clavar el visto? ¿Vos, Santiago, tenés algo? No, eh... ¿Nada? Sí. ¿Nada? A ver, algo. No me salió la tortilla hace unos días. Se te rompió la tortilla en vivo. La producción tiene que dar la tortilla. ¿En vivo? No, no, no. No puede ser. Escucha, se te rompió la tortilla. Agarra la masa del pan de chocolate y dole. Te llego la cuenta de gas. Te llego la cuenta del gas. Mucho horror. ¿Ya está? ¿Viste cuando se te quema una bombita y se te queman tres más de la calle? Sí. Me pasó. ¿Te pasó? Se te quemaron cuatro bombitas. Tomá. ¿Qué te pasó, Melina? El impuesto a las ganancias. Entrás en el impuesto a las ganancias. ¿Sabes qué? Agarra el pan de chocolate y dale. Pablo dejó el micrófono abierto. ¿Pablo tiene el micrófono abierto y estamos escuchando todo? Sí. Dale. Bueno, ahí. Esto acá tenés que seguir. De seguida. Dale, dale, dale. Chantal. Sí, decida. Yo voy a hacer unos bifecitos a la criolla en esa mesada. Chantal me dejó toda la mesada sucia. Toda la mesada sucia. Tomá. Bueno, la cosa es así. Fijate lo que pasó. De tanto golpe que le di, de tanto golpe que le di, logro que la manteca se incorpore. Es, mirá, mirá. Me manché acá un poquito. Ahora me limpio. Ahora me cambio, ahora me cambio. Limpiame toda la mesada. Todo, te limpio todo, Santi, te lo prometo. Ahora, este bollito así como está importante, acuérdate que tiene levadura. ¿Qué vas a hacer? Así como está, lo vas a llevar a enfriar. Saca todo ahí. Limpia bien, bien toda la tabla y o la mesada. Y te lo llevas a leudar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que crezca mucho, mucho, mucho? Sí, tiene que duplicar su volumen. Acá vuelvo a normalidad, ¿viste? Ya se me pasó. Menos más. Se me pasó a la febrilla. Tranquila. Mirá, me limpio un poquito acá, se me pasó la enoja, se pasó todo. Ahora, te duplica el volumen esta masa. Acuérdate que rinde 24 pancitos con un solo kilo de harina. Compará el costo de esto con lo que sale una docena de facturas. No tiene punto de compra. Y está. Sí, está salado, está salado. Ahora, te vuelve. 190. ¿Cuánto? A ver, cálculale. Y depende, tenés de 150, 160, 140 pesos la docena. No, pero para decir algo, estas son más caras en general, ¿eh? Sí. No es que te las ponen con todas las demás con la media luna. Es patricicina, claro. Hay chocolate. Sí, señor, sí, señor. Ahora, volvió leudada la masa, duplicó el volumen. Sí. Vas a venir a la mesada, la vas a desgasificar. ¿Qué quiere decir? Que vas a sacarle todo el aire que esto generó. Y una vez que la tenés, con la ayuda de un palo de amasar, ¿qué vas a hacer? Vas a estirarla. Vengo por acá. Uno chiquitito que dé con el diámetro. No, imagínate que yo con este palo enorme no te llevo. Vas a empezar a estirarla. Ahí. ¿Cómo te recomiendo siempre que estires? No te quedes una hora en el mismo lugar. No. Estirás un poquito, girás. Esto te sirve para cualquier masa que vos estires. Estirás un poquito y girás. ¿Se entiende? Se entiende. Porque si no, siempre te va a quedar un pedazo más gruesito y un pedazo más bonito. No queda parejo. No. Estirás y girás. Estirás y girás. Una vez que estirás esta masa, la vas a cortar en rectángulos. Rectángulos, por lo general, de 8 por 15. Es la medida clásica, pero vos lo podés cortar de la medida que quieras, porque por ahí querés hacer mini, mini pan en chocolate. Ah, qué normal. Dale, no me escatime. No te lo voy a escatarme. No, no, ya está. Vamos a usar esto. Entonces, la cosa es la siguiente. Elegí la medida de la cual vas a cortar tus pancitos. Sí. Y acá viene el secreto. Porque el pan de chocolate tradicional tiene uno solo en el centro, pero a mí me pintó ponerle dos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Agarrás el rectángulo. Vas a colocar una barrita de chocolate. Sí. Oh, sí. A ver. Vas a hacer un pie. El amargo, el negro, el negro. Sí, el negro, el negro, el amargo. El de taza puede ser, pero ahora que compro. Ese es ideal. Si compras, ojo, si compras el que viene en moneditas, también podés usarlo, picalo un poquito y lo pones picadito. A mí me gusta más la barrita. Sí. Es como más tradicional. Entonces, sacudís un poquito la masa, pones el chocolate, le das una vuelta. Una vuelta. Y presionás, presionás, presionás. Acá le pones otro pedacito de chocolate. Y acá lo que vas a hacer... ¡Tres bien! ¡Tres bien! ¡Chantá! ¡Tres bien! ¿Viste que sabe el francés? Sí. Muy bien, ¿eh? ¡Tres bien! Yo parlo. Bueno, basta, chicos, porque me voy. Ahí. Entonces, lo vas a volver a girar. ¿Se ve cómo queda? Y es fundamental que a este pan de chocolate, antes de darle cocción, le des un segundo leudado. ¿Cómo vas a dejar leudar ese pan de chocolate? ¿Cómo? Con el pliegue... La costura para abajo. Sentime acá. Eso. Se siente. Sentime acá. Con el pliegue para abajo. Si este pliegue yo lo pongo para arriba, cuando esto leuda, se abre y te queda un desastre o chocolate. Se no devora. Entonces, lo que vas a hacer es, lo pones boquita abajo, y una vez que lo tenés boquita abajo, lo que vas a hacer es volver a dejarlo leudar hasta que esto vuelva a duplicar su volumen. ¿Estamos bien? Bueno, vuelvo acá. Entonces, hicimos la masa, una pavada, fíjate las vueltas, y fíjate lo que pasa. ¿Qué pasa? El antes y el después. Yo los doblo, los pliego, los dejo leudar y duplican su volumen. Cuando están así gorditos, infladitos, gorditos, presiditos. No engordé, me dejé leudar. Claro, yo no estoy gorda, estoy leudada. Estoy leudada. Es hermoso. ¿Cómo está? No, estoy leudada. Estoy usando levadura fresca. Y cuando estoy leudada, estoy a punto. Escuchame, entonces, pintalos así, con un poquito de huevo, sí. A mí me gusta mucho usar yema con leche para pintar estos panes. Agarrás una yemita o dos con un chorrito de leche y te van a quedar como... ¿Por qué? ¿Qué cambia? La doradura, se llama doradura. Es un poco más oscura. Lo aprendí el otro día, doradura. Se los enseñé la semana pasada. Sí, con la doradura. Ah, bien. Las medialunas se me reían todos. Sí, nos reímos con la doradura. ¿Qué es el río de la doradura? Yo dije, a esto le pongo doradura. No entienden nada. No entienden nada con la doradura, por favor. Lo que le pones arriba para que quede tostado. Yo le pongo azúcar también. También. Huevo, leche, azúcar. Huevo, leche, azúcar. Queda muy bien. A mí hay cosas en las que le pongo huevo, queda más clarito. A esta le pongo yema con leche para que me queden un poquito más oscura. Para mí doradura es un término de adolescente. Eh, doradura. Ah, re, doradura. Ah, re que no, madre. Re que no, re que no. Sí, yo en re doradura, loco. No, re que no. Re que no. ¿Qué? ¿Por qué tengo más de 40 años? Chicos, por favor. Eh, voy a llevar esto al horno. Vos lo vas a hacer, nos están revoleando cosas. Vas a llevar esto al horno. Más o menos 15 minutos, 20, depende de tu horno. ¿No se te cae todo el chocolate por los huecos? ¿Sabés que no? No desborda. ¿Sabés que no? No desborda el chocolate. Increíble. Este es un chocolate para tazas. Si usás este que usé yo, no te va a pasar. Te queda perfecto, quedan bien doraditos. Y lo que yo te recomiendo, mirá lo que es esto. Mirá, mi amor. Mirá lo esponjoso que te queda esto. La cantidad de chocolate que tiene adentro. Es un planazo para hacer este feriado con la familia, con los niños. Sí, podés comer unos cúmeros a Puerto.